¡A ti Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Celebremos hoy! Tu luz me iluminó, esta oración me dio Lluvia, tu gracia fue a mi desierto, pide adiós Tú cambiaste, mírame en tu etanza Tú cambiaste, en tu sonido al amor Tu mano me rescató, ya lo mano me llevó Tú cambiaste, mírame en tu etanza Tú cambiaste, en tu sonido al amor Tú cambiaste, mírame en tu etanza Tú cambiaste, en tu sonido al amor Así es como vence Dios en mí 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 Tú cambiaste, mírame en tu etanza Tú cambiaste, en tu sonido al amor Tú cambiaste, mírame en tu etanza Tú cambiaste, tú cambiaste, tú cambiaste, tú cambiaste, tú cambiaste, en tu sonido al amor Tú cambiaste, 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 tú Gracias Señor por siempre hacerte a mi lado en su etanza